Buenas cabros del YouTube, bienvenidos a este nuevo video de Player Vieja Continuando con Uncharted 4, el desenlace del ladrón Recordando que en el video anterior solamente se hizo el prólogo Y ahora continuamos con el capítulo 1, la llamada de la aventura Así que sin alargar más el intro, vamos a eso Nathan Nathan, una monja ¿Qué vamos a hacer contigo? Pues no sé yo Debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás Me da igual Puta Nathan, que era el problemático cuando chico No entiendo por qué soy el único castigado Porque tú empezaste la pelea No me devolví a mi libro Te dejé que dejaras esos libros en tu cuarto Tú eres el culpable aquí Eso no le da derecho a quitarmelo ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? Posobio, era un libro No era solo por el libro ¿Y por qué fue? Nada Lo diré al confesarme Puta ya, nos dejó metido Nathan desde el principio No importa lo que hagas Mala onda Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano Oye, ¿te pasaste? La negra que pesa Una pena, una pena Ya, chao negra Oiga, pero esa cara es amargao Ahí están ¿Sam? ¿Sam? Ya, y ahora sí empezamos La llamada de la aventura Así que Vamos Y Primero Siempre es necesario Buscar por aquí Nunca se sabe cuando haya una cosita escondida O cuando no haya nada Y recorra por recorrer Ah, perdí No Ya, va uno Ya Mejor vámonos, amigo Te veo Puta Muy resbaloso Muy resbaloso entonces Por aquí Sube, amigo Pero, ya, po Listo Y Nos tiramos por aquí Nos deslizamos Y llegamos Easy peasy Ok ¿Qué aparecerá por aquí? Nada, entonces Estábamos corriendo como locos ¿Qué? ¡Ah, chucha! ¿De niños así? Mientras tanto Todo el resto de los niños No tiene quien los cuide ¿Qué quiere que haga? Ya conoce mi opinión Bueno No estoy listo para darme por vencido No puede perdonarlo siempre Stick de él Stick de él Para adelante Más círculo Y corremos Se supone para allá Para ponernos en cubierto Pero el cura Me está mirando O sea, está mirando En dirección para acá Ya corre, 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 corre ¡Uy, momento más tenso de un charta hasta el momento! ¡Cubierto! Ya De hecho De hecho Por aquí ¡Ay! Cubierto L3 Ah, mirar Ya Falta que la negrita Se vaya para otro lado ¡Pero se va por allá Por la ventana, weón! ¿Cómo lo voy a hacer? Ya, por mana Vamos Mirenla Fumándome encima Supongo que ya puedo correr ¡Uy, weón! Casi No, todavía no Porque está pegándose unas quemaditas Bueno Nunca alguien quiere ser molestado Cuando está quemando Pero le cagaron en el momento Por monja Por tonta Te vaya en el infierno Pero ¡Avanza! Puede avanzar por la cresta Y además Si, la monja ya se fue Vamos por flas Ventanita ¡Puta! Apórate Ahí está Sam Y Para abajo Se me fue Ah, ya está ¡Avanza! ahora con impulso y bien amigo vamos 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 que todavía no te caes oye esperate recién se estaba moviendo esa cuestión ahí ¿cómo es posible que ya no esté Sam? el volante ha muerto me vino a visitar su fantasma ha pillín ¿y? dijo que papá nos dejó aquí porque somos basura y mamá está en el infierno port ¿en el infierno port? ¿por qué? solamente para una monja hay una razón para irse al infierno y es por hacer más la vida como mujer así que mmm se puede estar indagando un poquito en la vida de los padres no sé yo si las monjas te ven llamarán a la policía tengo algo para ti y no podía esperar a navidad ¿qué? está afuera ¿y lo de no meterse en problemas? esta es una excepción puta ya bueno ¿cómo? 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 ah eh x chucha ya vamos hermano ¿dónde están todos? en alguna clase de retiro en alguna clase de retiro en alguna clase de retiro en una clase de retiro ¡y! ¡chucha! estoy a unos pocos centímetros de mandarme una cagada es el único tipo de 100% es el único tipo de 100% es el único tipo de 100% oye pero ¿dónde se fue este? no no necesito la culpa ¿cómo llega para allá? ni siquiera me doy cuenta Salta Bien Pero vos sos Spiderman, men Easy, pizzi Ya, aborde, aborde Corre Puta, no wey, que te cerraron la puerta Puta, entonces no wey, que nos pillaron Entonces que apretar cachete y correr Tu eres el hermano mayor Puta, eso me da más confianza Bueno, pero, ahí está A mantener L1 y Stick para arriba Pero sube, sube, maldito ¿Y qué estuviste haciendo? Trabajando, más que nada ¿Aún sales con esa chica? ¿Quién? ¿Crystal? Debes en pan En este momento no No hay gloria Ah, supongo que lo hizo él Y yo también Ah, ay, 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 ay Oye, no lo pienses Puedes hacerlo Bueno Veamos ¡Saltá! Uy, uy, lo hice Lo hice, lo hice Uy, de verdad, weón Casi me cago yo Es genial, ¿no? Sí, totalmente Te sigo de cerca Oye, pero ¿Este es un Chartered O Assassin's Creed, weón? No sé Como que ya me estoy confundiendo Para arriba Y círculo Para agacharse Bien Uy, salta 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 ¡Ay, chucha! ¡No, no, no! ¡Con chica me la cagué! ¡Puta que soy, weón! ¡Puta! ¡Oh! Por saltar como ha weonado, weón Ya, ahora hagamos las cosas como se debe Bien ¡Bien Fácil ¡Ájale! Ups ¿Fue un pecado? Creo que es un pecado ¿Listo, Tarzán? ¡Ah, chucha! De acuerdo, adelante ¿Yo primero? ¿Para? Debo tomar impulso Ya ¿Dónde estáis? ¡Puta! ¡Hermano! ¡Ah! Está ahí ¡Cuidado! Pero No alcanzo Solo rodea en la esquina Ah ¡Ah, chucha! Gracias Subamos No se vaya a caer, por favor Ya morí una weón Como tan No No está mal ¿Alguna vez subiste aquí? ¿Este techo en particular? No Pero ¿Sabes a dónde vas, no? Eh, más o menos Ya Ahora Ah, está ahí aquí Me perdiste de vista Por un momento, hermano Ok Ah, bueno No se ve tan difícil No tiene que ser la gran cosa Supongo Ya para allá Supongo que Ahí estaríamos bien Y círculo Y Nos movemos para allá Salta, salta, salta Uy, 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 uy Uy, 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 uy Me llego a poner tenso yo Sí Claro que sí Ya hermano Vamos Por aquí Sígueme Supongo que por esa ¿Cable? ¿O no? ¿Sabes qué? ¿Qué tal si tú vas primero? Puta, ya bueno ¿En serio? Sí, en serio Te seguiré Ya Pulsa L1 Para lanzar Digamos Y ahora Bien Allá vamos Supongo que salto y A la vera Easy pitch ¿O no? Ah Al estirarse Es seguro saltar ¿Vale? Ay 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 Buen De nuevo casi Me da un infarto ¿Cómo que una pequeña cosa Me da Me hace ponerme Así de tenso? Y ahora Ah Escalera Tú primero Ahora abajo Ya listo Sin problemas Salimos San Francis Muy bien Mira esto ¿Eh? Wow ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo? No 500 centímetros cúbicos Dos cilindros Oh my god Que he impactado Con tu moto Men Es un golpe bajo Pero quiero que sepas Que He cambiado La compré Con mi propio dinero Vamos Súbete ¿Qué? La única vez Que hiciste algo así Fue para compensarme Por algo A veces eres Demasiado listo ¿Sabes? Bien Hay un trabajo Haga bien Muy bien Pero Me iré de la ciudad Por un tiempo Puta pensé Entonces ¿Por qué me sacó Wean? ¿Para qué me saca? Si después se va a ir Y luego volveré Antes de que te des cuenta ¿Sí? Vas a abandonarme Vamos No seas tan dramático ¿Qué? ¿No bastó Con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto? Wean Es el mejor Hermano De toda La puta vida Wean ¿Y unos años? Te saca del orfanato Te deja en la calle Y se va Wean Apenas puedo mantenerme ¿Ayudaré? Sé que odias Estar en el orfanato No tienes idea Sí Pero es lo mejor Para ti ahora ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí No es justo Ey Nada en nuestras vidas Ha sido justo Pero aquí estamos ¿Cierto? Sí Bueno Sabes La moto no era La única sorpresa Supongo que ahora Tendría que contarte ¿Qué? Las cosas de mamá Todo lo que vendió papá Arrastré al comprador Si lo dices Para hacerme sentir mejor No, lo juro ¿Dónde? Del Otro lado de la ciudad ¿Qué dices Si vamos a recuperarlas? Arrobarlas Bueno, supongo que sí No es robo Si en principio Eran nuestras Seguro que la policía Sigue siendo un robo Wean No nos deben atrapar Ya Nos vamos ¿Listo para esto? Claro Y... ¿Dónde estamos ahora? En la cárcel, weón Me está engueyando Pulsar cuadrado Para atacar Ah, oye ¿Pero qué te pasa? No puedes conmigo Chicos, lo estaríamos Puta Lo estaríamos dejando hasta aquí Hasta el momento Porque el video Ya está saliendo muy largo Así que nos estaríamos viendo Para el siguiente capítulo La siguiente parte De este primer capítulo Suéltame mierda De Uncharted 4 El desenlace del ladrón Así que nos vemos Para la próxima Chau Uh, me hizo mierda Ya, ahora sí Chau